Alcohol, drogas, mujeres, excesos de Jeremy Menes en México A casi dos meses de la salida del jugador francés Jeremy Menes de las Águilas de la América, han sido revelados una serie de videos y fotografías en los que se muestra la vida llena de excesos que llevaba el ex-seleccionado de Francia en territorio mexicano. La revista TV Notas dio a conocer una serie de fotografías y un video en las que se exhiben las excesivas fiestas en las que el francés se divertía con mujeres y alcohol durante su paso por el fútbol mexicano. En información publicada por la revista, se dio a conocer el estilo de vida del actual jugador de París FC mientras vistió la casaca de las águilas. De acuerdo a una mujer que convivió con el futbolista, el europeo fingía que estaba lesionado y sus compañeros del nido sabían de su comportamiento. Jeremy llegó a México el 9 de enero de 2018 con un jugoso contrato por parte del Club América en donde le ofrecieron 60 millones de pesos al año, pero nunca se consolidó y fue criticado por pasarse la mayor parte del tiempo con supuestas lesiones. La salida del atacante francés el pasado 29 de agosto se dio cuando al jugador de 32 años le quedaban 6 meses de contrato, dejando una muy mala reputación dentro y fuera de la cancha. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.